Amigos, con Leury García, uno de los héroes. Leury abriendo el partido con un triple entre Right Centerfield. Sí, sí, así mismo es. Gracias a Dios las cosas salieron como esperábamos. Fui agresivo desde el principio, buscando producción y gracias a Dios salió ese triple. Y, tú sabes, más que contento y más que ganamos. ¿Cuál fue la actitud para este partido para, de una vez, tratar de ganarlo esta noche? Tú sabes, la unión. Nunca nos quitamos. Siempre seguimos jugando, trabajando en equipo, como una familia, como compañeros. Eso es lo que nos ayudó bastante. Tuvimos que hacer algunos ajustes, pero a la clase de Dios ya conseguimos la victoria, que era lo que queríamos. El dirigente Luis Rojas, ¿qué le decía a ustedes? Oh, tremendo, Mario. El tremendo dirigente siempre estaba positivo. Siempre confió en nosotros. Siempre nos apoyó en todo lo que íbamos a hacer. Y estaba contento, contento de que tenemos como una unión. Y esa unión nos llevó hasta donde estamos ahora mismo. La fanaticada de los Leones, arrancando esta final pasado mañana, el miércoles. ¿Qué puede esperar? Que nos sigan apoyando. Nosotros seguimos dando el 100%. Trabajando duro para conseguir campeonatos. Que nos sigan apoyando, como hasta ahora, que ya ha sido un apoyo. Eso no se puede decir. Es un apoyo 100%. Bueno, gracias, Leury. Felicidades. Muchas gracias. Las palabras de Leury García.